Pues un nuevo episodio de Tinkering, estoy con Joaquín Menciá, MD de Teamster en EMEA. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te dejo, como siempre, uno o dos minutillos que te introduzcas tú y luego ya de ahí vamos a fondo. Hoy queremos tocar muchos temas de distintos palos, así que empezamos por el principio. Pues nada, presentación rapidita. Soy Joaquín Menciá, como ya has dicho, soy MD de NMEA de Teamster. Teamster es una compañía de food delivery, pero no en el sentido clásico de lo que podéis hacer en Foodpanda, en Delivery Hero, etc., sino la parte de atrás. Somos el backbone de food delivery, el software. Y bueno, tengo mi pasado, he pasado básicamente por telcos y startups. He pasado por France Telecom, Deutsche Telekom Telefónica y luego startups como Jux, Rocket Internet. Y en la última época también en el mundo del food delivery, fui uno de los co-founders de KIT, una compañía de restaurantes virtuales que estuvimos por Europa en los últimos años. Pues una de las cosas que quiero ir hoy a discutir un poco con Joaquín es entrar un poco en food delivery, pero no en food delivery en lo que todo el mundo ve al final, en los Globo, Uber o Foodpandas o Deliveroo's, sino más en todo lo que está pasando alrededor, incluso en paralelo, de estas empresas o incluso dentro de estas empresas. Porque creo que es algo, un mundillo que está floreciendo muy rápido, a la vez que lento, creo que aún le quedan años, pero están pasando cosas muy interesantes. Antes de ir ahí, Joaquín, has dicho que estás en Telecos, has estado en startups libre, has estado, si no me equivoco, estuviste en Uniplexis en Portugal. Entonces, creo que eres el tío más senior que he tenido en el podcast. Hasta entonces, la voz de la sabiduría un poco, ¿cómo decides en qué currar? O sea, tú has estado en diferentes mundillos, ¿cómo decides dónde echarle tiempo? Parte de la base de que yo no tenía ninguna pasión súper concreta. O sea, los médicos, abogados, que tal, son ser gente que tienen como una pasión súper específica que quiere estudiar a ello y se dedica. Y lo mío siempre ha sido un poco más abierto, me gustan muchas cosas. O sea, una semana antes de empezar la universidad, estaba matriculado en seis carreras diferentes, en cuatro universidades diferentes, no sabía qué quería hacer. Y según va pasando el tiempo en la universidad y demás, en algunas, empiezo a trabajar algunas prácticas un verano en el VMH y empiezo a hacer cosas de internet. Ya está, como concepto etéreo. De hecho, no era nada en concreto, era a ver tú que tienes 19 años y sabes cosas de ordenadores y te abriste un blog y un fotolog cuando tenías X años, ponte a hacer cosas aquí. Y empiezo a hacer cosas desde muy básicas. En ese momento internet se utilizaba como una intranet para proveedores, para que te hagas una idea, dentro del VMH. O sea, la web era un catálogo y demás. Y empiezo a meterme ahí en cositas. Y ahí me gusta. Me gusta sobre todo por un tema de... Esto te hablo del año 2003. ¿2003? Sí, la primera burbuja y empiezo a saber, primero, que se puede vender. O sea, que la gente de mi edad está metida en esto, tiene confianza y que se pueden hacer cosillas. Y dos, que es guay porque es rápido. O sea, yo venía a un mundo más o menos... Sabía que me quería orientar más o menos a lo digital, barra marketing, barra como lo quieras llamar, innovación. Pero no había nada en concreto. O sea, no había posiciones creadas. Un poco esto que existe ahora que no existía. No había nada. Y empiezo a ver estas cosas y empiezo a ver como que todo es... O sea, puedes hacer lo mismo que podrías hacer offline, pero lo puedes ver más rápido. Y un poco ese efecto de impaciencia de no sé muy bien lo que quiero hacer, pero quiero hacer una prueba y error rápida, probablemente es el mejor sector para hacer eso. Porque podías ver cosas, podías ver si sabías, si no sabías, aprendías muy rápido. La gente era súper, súper abierta a hablar. A mí la gente senior con la que hablaba entonces, que era gente que llevaba en internet 10 años, 12 años, 15 años. Tú, hola, soy fulanito y en los foros que había entonces y tal hago esto. Y podías hablar con todo el mundo, todo el mundo te contaba todo. O sea, era muy divertido. Empezabas a emprender de SEO, de SEM, de tal, de todas estas cositas. Y a partir de ahí empiezo a crecer en cosas. Acabo la carrera y empiezo a trabajar en Vodafone. Y empiezo a trabajar en el primer equipo de e-commerce que hubo fuera del UK y en Europa en Vodafone, que éramos muy pocas personas, que era aquí, que empecé a montar las tiendas online dentro de Vodafone para vender teléfonos. O sea, no vendías otra cosa. Ahí deriva, empiezas a vender también servicios premium. Pues no sé si te llegó a ti, me voy a sentir muy mayor. Los SMS premium y demás, aquellos que te suscribías. Te puedes entregar. Nada, pues estas cosas que te suscribías para horóscopos y goles de fútbol y te empezaron a llegar vídeos y estas cositas. Este es el primer e-commerce que hubo como tal en ese sentido más puro digital. ¿De qué año hablamos? Esto es 2005-2006. Acabo en junio de 2005 en la universidad y empiezo a trabajar en Vodafone al mes siguiente. ¿Qué estudiaste? Yo estudié publicidad económica y filosofía. Di un poco de vuelta. Pues de todo, ¿eh? Sí, pero un poco por lo que te decía antes. Tampoco tenía ninguna pasión concreta. Pero, y en ese momento no había la variedad de cositas que puedes hacer ahora que hay cosas mucho más etéreas que puedes mezclar entre ellas. Y de hecho ahora, si empezas ahora en la universidad, probablemente estudiaría biología e informática. O sea, no tiene nada que... ¿Biología por qué? O sea, he encontrado mucha gente que dice, bueno, estudiaría computer science o filosofía o artes liberales, tal. Pero biología no la has escuchado. Precisamente por la misma razón que la... O sea, al final el ADN, el código humano, no deja de ser el mismo código que una computadora. Y creo que la siguiente derivada de esto es la computación de personas. Y el saber biología e informática. Y lo mismo aplica para la grada de la artes que has dicho ahora. Para mí también es una de las cosas clave que mucha gente se está dando cuenta ahora, especialmente a los que tenían muy hard skills de tecnología y demás que es relevante para ellos. Y al revés. Precisamente porque mi lado era muy la vera del arts. Lo que he hecho de menos un poco son las hard skills del otro lado. Y esa combinación de informática y biología, creo que, o sea, si ahora tuviera 18 años, es el no-brainer, claramente, para estudiar. Además, las oportunidades van en todos los sentidos. Es decir, con esos conocimientos, pues tirar por la rama biológica, pues por la tecnológica, pues irte a hacer finanzas perfectamente. Es interesante porque si ahora yo empiezo a ver un poco la gente con la que he trabajado o la gente a la que escucho o un poco lo que sigo en Twitter, no he encontrado mucha gente de la rama de biología en el mundo startup, ¿no? Aquí no hay tanta. En Europa, en Asia, empieza a haber bastante. De hecho, si te miras Sequoia en Asia, por ejemplo, yo creo que la mitad de los partners son gente que viene de medicina, biotecnología, biología y demás. Y aparte es un... O sea, primero es que en Europa en general y en el sur de Europa en particular, tenemos esa tendencia de estudio para trabajar en una cosa concreta o estudio para... O sea, este tipo de educación, este tipo de estudio, tiene una consecuencia que es estos tres, cuatro opciones de trabajo. Cuando en realidad no es así. O sea, el ejemplo perfecto es cualquier universidad de Estados Unidos o de Reino Unido o de Holanda o de Alemania en los últimos 40 años. Ver los perfiles muy, muy claros. Aquí todavía estábamos un poco más cerrados en ese sentido. Yo creo que ya se empieza a ver mucho. O sea, se empieza a ver cosas. Quizá no en cosas más... Ciencias más básicas, que yo creo que es donde están volviendo mucha gente. O sea, mucha gente se está dando cuenta que... Joder, si estudio... Hay mucha gente que acababa haciendo ingenierías cuando lo que le gustaba eran las matemáticas. Que hubiera hecho matemáticas si no le hubieran dicho no, tío, es que si haces matemáticas lo único que puedes hacer es dedicarte a la enseñanza. Punto. Te cierras. Cuando en realidad, si eres bueno en matemáticas, eres mejor que cualquiera que haya estudiado económicas o ingeniería en un montón de temas. Puede ser que eso haya cambiado un poco ahora con el tema de e-commerce, internet y demás. Yo creo que hoy en día, bueno, todo el mundo de internet abre mucho más las puertas a distintos tipos de grados, ¿no? Antes sí que es verdad que yo me acuerdo cuando... Cien por cien. Si estudiabas mates, es lo que tú dices. Hostia, pues eres... Vas a ser profesor. O incluso estudias historia, ¿no? Y hoy en día podrías incluso decir que hay gente que estudia historia, mates... Cualquier tipo de carrera. Puedes acabar en cualquier... Yo siempre cuento la misma historia. Intra Noji, la consejera legal de PepsiCo, estudia historia. O sea, a mí cuando me dicen esto... El tema es que, uno, que seas bueno y, dos, que lo sepas aplicar. Pero estamos en un sector que, por suerte, puedes aplicar cosas de prácticamente cualquier lado. Es decir, si sabes historia, el 50% de tu trabajo para gestionar una empresa o cualquier cosa relacionada con la economía en la empresa lo tienes hecho. Porque no estamos inventando nada. O sea, no estamos inventando nada. Y si tú eres capaz de enlazar los puntos, causas, consecuencias, razonamientos del pasado y tú eres bueno en historia... Y se ve muchas veces en las... Cuando te pones a ver a los CEOs relevantes o que te gustan o que tal... Y escarbas más allá de lo principal, empiezas a ver cosas a priori raras del tipo de... No, pues era muy fan de esto. En su tiempo libre se dedicaba a esto otro que es como, pero ¿por qué? Y la historia es el... ¿Por qué no? Hace poco me contaban la historia del mejor consejero delegado de Banca que hay en España y probablemente uno de los mejores directivos. Es Berigol Zerri de Bankia. Que los martes va a clases... Es Particulares con Profesores de Filosofía de la UNED desde hace años. Un poco este tipo de cosas... Y lo ves mucho en otros lados. El ex consejero delegado de Iberia montaba obras de teatro y musicales que escribía él. Cosas así que... Gente muy creativa al final, ¿no? Y sobre todo... Puede ser más o menos creativo sobre todo con mucha inquietud. Inquietud en el sentido de aprender. Es decir, oye, he estudiado Derecho, pero es que me gusta la informática y me voy a apuntar a un Ironhack o a Product School y voy a aprender a... Sobre todo porque es la gente con la que trabajo en el día a día, en nuestro sector. Yo trabajo... Tú al final te sientas a hablar con un tipo de producto y tienes que entender las motivaciones que tiene para hacer sus cosas. No tienes que saber, obviamente, llegar a su nivel de profundidad, pero creo que el mejor gestor es el que es capaz de entender las razones de cada una de sus partes y ponerlas a trabajar. El que está muy... muy... vinculado a una de las piezas acaba teniendo ciertos... ciertos... pues cierta tendencia a favorecer la opinión de ese lado o de lo que conoce más, como es lógico. Entonces... Es lo que hablamos mucho, de hecho, es uno de los temas principales de estas charlas. O sea, al final, curiosidad, ¿no? Yo creo que también es parte del cambio este, que hoy en día tú no eres la carrera que estudias, tú eres las habilidades que desarrollas, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, pues desarrollas habilidad X hoy y si no desarrollas ninguna, pues entonces seguramente cerrarás lo que dice tu carrera y te cerrarás mucho al pasado. Totalmente. Vamos a... vamos a... a pasar al tema de... de un poco la actualidad de fute libre. Cuenta un poco qué es Tilster, porque habrá gente en España que no tiene nada que es Tilster. Mucho, mucho, porque además la mayoría de nuestro negocio está en Estados Unidos, ahora es cuando estamos creciendo mucho. Tilster es una compañía que tiene ya 18 años, empezó en... en Los Ángeles, pues lo típico, levantando pasta, allí teníamos a Sequoia entre los inversores y demás, y se empezó focalizando el tema de los kiosks, de las pantallas en los restaurantes donde pedías los menús, y ese fue el origen de la compañía. Con el tiempo evolucionaba, en los últimos cuatro o cinco años, con toda esa expertise que tienes, se dieron cuenta en los últimos ocho años que el negocio estaba virando hacia la parte del delivery. Y básicamente el 80-90% de la facturación ahora del negocio es... Somos... Trabajamos solo con grandes cadenas de restaurantes, no trabajamos con grandes... Con grandes me refiero en tamaño, ¿no? De nombre. Y básicamente lo que solucionamos es todos los problemas operativos que genera el food delivery, digamos, desde una sola consola. Somos el agregador de todas las patas que tienen que ver con el food delivery. Esto se refiere, por un lado tienes la gestión de tus tres, cuatro o cinco plataformas de food delivery clásicas, marketplaces, agregadores, en vez de tener cuatro o cinco tablets, lo tienes todo en una única pantalla. Al mismo tiempo también tus propios canales, mi tienda online, mi app, al mismo tiempo también tu last mile delivery service, si tienes propios o de terceros todos agregados. Tu CRM, tu relación con los clientes, etcétera, y luego tiene una última pata más orientada al tema más de gestión, de tax authority, de todas estas cosas. Sobre todo un poco por... Y hablando un poco por lo que preguntabas de las tendencias ahora, porque el gran problema del food delivery más allá de... de la parte de las plataformas que todo el mundo sabe, riders, su modelo de negocio, etcétera, es para los restaurantes que les ha cambiado la operación. Y las grandes canas de restauración, especialmente las fast food, fast casual, etcétera, son muy buenas consiguiendo productos de cierta calidad a un cierto precio, pero luego operacionalmente llevan 50, 60, 100 años haciendo lo mismo. Tú vas al restaurante, pides y te lo llevas o te lo comes. Punto. Y algunas llevan a domicilio tipo telepizza, pero tenían un único canal de distribución que es siempre el propio. Fuera, on-premise, off-premise, pero siempre fuera. Eso se ha complejizado mucho por detrás. Y si tú lo piensas en mercados competitivos, casi tienes que hacer una estrategia diferente por local. Tú piensas una ciudad, piensas Madrid, Barcelona, Valencia, que en un área la plataforma hay una plataforma que tiene el 70% del mercado y un kilómetro más abajo tiene un 20. Entonces, tu estrategia la tienes que ir cambiando, la tienes que ir orientando a eso, tu tipo de cliente es diferente o pide otras horas o pide otros platos. Nosotros lo que intentamos es agregar todo eso dentro de una sola consola para ti en el que puedas manejar todo ello sin ningún problema. Un poco como puede ser un demandware, lo que hizo demandware antes de que lo compré Salesforce para e-commerce o lo que hace Salesforce ahora manejando todo desde un único sitio donde lo puedes controlar. También los point of sales y demás lo tenemos todo integrado para que lo tengas. El tema de tienda online que es un tema que discutimos dentro de Foodpanda y creo que alguna vez lo has comentado tú por Twitter y tal que creo que en Estados Unidos hay distintas plataformas que también ayudan a restaurantes a dar una alternativa de básicamente a proporcionar una plataforma que es también lo que hacéis vosotros viendo online para que el cliente pida ahí en vez de a través de las plataformas o más que nada para ahora ese 30% o lo que sea. ¿Tú ves a 5 o 10 años que eso puede esa vertical puede crecer o que tarde o temprano desaparecerá y será absorbido por las plataformas? Yo creo que hay una clave que es la propiedad del cliente más que el 30% incluso porque al final si yo vendo por mi cuenta tengo que pagar ese 30% pero tengo que pagar el delivery también yo tengo que gestionarlo o lo hago yo por mí mismo o me busco un marca blanca que me lo haga que al final me voy a ahorrar que un 10 al final entre pitos y flautas si me voy a ahorrar un 10 ese 10 es relevante más o menos la clave sobre todo que yo soy el dueño del cliente y yo puedo tener una comunicación directa con él entonces para mí uno creo que si va a crecer dos creo que la la solución final es un modelo mixto y el y por qué pues porque primero los los agregadores los marketplaces ya habéis acumulado un un volumen tan tan grande que no le vas a poder quitar todo eso no tiene ningún sentido y sois los mejores los mejores captando y para y para captación de nuevos clientes es el mejor canal posible pero sí que es cierto que para 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 mantener el cliente para alargar su lifetime value y demás el mejor soy yo como restaurante para hacerlo porque primero tu incentivo como marketplace no es que yo que la gente entre y me pida siempre a mí que mi cliente entre siempre a mí sino que varíe para que por obviamente por darle valor al marketplace y segundo porque no quieres tener un una cadena que sea la que tiene la mayoría de tus ventas porque te puede hundir al final depende ¿qué herramientas tienes? ¿qué herramientas tienes si tú eres un restaurante y a través de bueno tienes tu propia tienda online ¿qué herramientas tienes para competir contra contra la plataforma? ¿cómo puedes atraerte? a ver la parte en nuestro caso concreto trabajamos con grandes cadenas con lo cual no vamos al long tail el que va al long tail lo tiene mucho más complicado porque es muy difícil al final tienes que hacer tu labor y es más complicado nuestro cliente es Burger King es Wendy's es Boston Pizza es John Branch entonces es gente que ya tiene una base instalada muy grande pero que el problema que está habiendo es que no podía tener comunicación directa con sus clientes y que es un problema para ellos creo que también es una de las tendencias entre los marketplaces al final si piensas tanto en un Amazon como algo tan básico como un básico entre comillas como un Google al final la realidad es que tu modelo de negocio es complicado que sea rentable por sí mismo con lo cual tienes que añadirle otras capas encima que lo ayuden una de ellas obvia y lógica es la publicitaria es proporcionar herramientas a los restaurantes para que para yo ser un canal de marketing y decirle oye pues si quiero posicionamiento premium o quiero uso de la base de datos o si quiero inteligencia de mercado para saber a qué ciudades me tengo que expandir o no a qué base si tengo que cambiar la tienda o no o si tengo que probar un modelo mixto de take away que ahora se está viendo obviamente el crecimiento estos meses ha sido muy grande creo que cada una tiene sus particularidades y además como te decía antes la granularidad es enorme hay que cambiar la estrategia por local incluso sobre todo en compañías tan grandes y creo que la oportunidad es ese modelo mixto que lo bonito lo difícil y lo que al final hace que compañías como Tiltster tengan sentido y ganamos dinero es esa complejidad que hay detrás voy incluso más esa es la complejidad obvia como consumidor pero o como gestor de restaurante pero está los puntos de venta o sea los las pasadas de pagos los pagos los modelos el take away lo que hay detrás es es tan complejo que desde dentro se puede ver que tiene sentido que lo hagamos que parte de eso lo hagamos desde dentro y nunca se acaba haciendo de lo complicado que es básicamente yo creo que hay una parte que si tiene sentido que veis desde dentro que es claramente la de los servicios de marca blanca de logística y de delivery que tiene todo el sentido del mundo porque es bueno para todos es de esas cosas que ves que es obvio para todos a vosotros os da utilización de los riders a los restaurantes les da más elasticidad les da apertura de nuevos canales y el sector lo agradece incluso en temas de regulación y de trato hacia los hacia los couriers etcétera hay otras cosas que no sé hasta qué punto tendrán sentido o no que ya como decías antes pues yo no puedo ponerme a decirle a la gente que payment provider tiene que usar o no le puedo recomendar los que yo conozco no puedo hacer un player un strike de food delivery es complicado es complicado el tema de las miles o marca blanca como le llamabas nosotros nos estamos metiendo ahora y de hecho lo estoy lo estoy adelantando con mi equipo el tema es que no puedo comentar mucho pero no dentro no lo vemos tan claro como comentas tú de es bueno para todos hay temas se podrían ver o al final tú como plataforma tienes un interés de que todo pase dentro de la plataforma entonces hay que cubrir bueno nosotros vemos obviamente una oportunidad ahí no solamente en food sino más allá de por eso lanzamos será la siguiente derivada y estamos haciendo cosas muy guays bueno se ve en Estados Unidos eso sí que se puede hablar claro DoorDash se ha metido en eso con DoorDash Drive también incluso Uber ha lanzado ahora Uber Direct Uber Direct sí entonces hay cosas muy muy guays pasando ahí y a mí lo que me lo que me mola más es que yo creo que en cinco años es lo que yo siempre digo podrás pedir unas Nike y las tendrás en 20 minutos en casa y todo esto pasará a través de las plataformas de food delivery y lo que se está montando ya no diría alrededor pero gracias a ellas ¿no? ves por ejemplo ahora se ha cambiado el nombre pero Bond Logistics en US o sea montan básicamente Darkstores Nano Warehouses ¿no? que permiten a gente como Nike guardar las zapatillas ahí y como están cerca de todos los puntos de la ciudad repartir muy rápido ¿no? lo comentaba Diego Arroyo eso te iba a decir que Diego de hecho el otro día estuvimos tuvimos una conversación en Twitter de ese tema con Diego y y en Estados Unidos está Riff también que es que Riff además es una compañía de que primero es gigante y segunda hay que darle su mérito que es que tiene ciertos orígenes españoles porque esa operación se hizo desde Madrid desde Alantra y la gente que lo está llevando tal y mola que hayan hecho algo tan gigante con Softbank etcétera y pasaron de ser una aplicación de parkings que era ParkYoke que era voy a buscar plazas de parking vacías a lo que es ahora que es un gigante logístico que se está comprando parkings para montar dark kitchens aparcamientos para estaciones de recarga para patinetes etcétera etcétera que es el cambio total me parece muy bien que alguien sea o sea puedes ver pivots en muchas industrias pero hacer tal pivot como lo que ha hecho Riff o sea yo creo que tienes que tener gente dentro que realmente estén muy convencidos de hacer funcionar lo que están haciendo o sea es muy bestia yo creo lo que ha hablado con ellos al final su percepción fue oye ya tenemos los acuerdos con las compañías de parkings vemos que la utilidad de los parkings es absurda es absurda ganas muy poco dinero están muy poco tiempo ocupados independientemente de que sea Estados Unidos que tiene muchísimo más espacio de parking y se usa mucho más el coche pero la rentabilidad por metro cuadrado es ridícula tiene sentido irte a hablar con alguien de estos que tienen el dinero por castigo y decirle por qué no nos compramos parking y optimizamos esto vamos a probarlo probaron Miami salió bien y va muy bien y es interesante porque también es otra de las tendencias que estamos viendo y yo creo que acabará pasando con Food Delivery también que es los servicios que nacen online y se mueven al offline cada vez más cada vez más desde claro el comercio es el primer ejemplo hace años bueno vos empezaba a vender pantalones online y acabo poniendo tiendas en Manhattan pero pero ya ves en cosas más industriales que la gente empezó haciendo cosas muy locas y acaba pues Cloud Kitchens es otro ejemplo aunque no sea en sí misma una empresa de Uber pero es una herencia de Uber y es y nace por los insights que tienen a través de Uber Eats ahí quería entrar ahora que hemos tocado Rift Cloud Kitchens y demás y bueno para volver a decirlo tú estuviste en Kids bueno en España en Alemania y creo que lanzaste incluso Holanda en este tiempo Holanda Dubái Portugal si lanzaste no me dejo al final ves yo creo que hay mucha mucho hype y es malo que yo lo diga porque nosotros estamos haciendo Cloud Kitchens desde dentro tú ves un futuro claro de Cloud Kitchens o lo ves un poco más turbio habiéndolo visto desde dentro no yo creo que tiene todo el sentido del mundo sigo pensando de hecho lo pienso más que antes ahora lo a ver hay dos hay dos modelos o tres modelos incluso está el modelo de real estate puro y duro que es compro reformo y se lo alquilo a gente y ya está que tiene cierta cierto valor pero como un negocio de real estate en el que lo que ofreces es oye mira montar un restaurante te cuesta de 500 a 800 mil euros en Europa por 50 mil puedes probar aquí si lo que tienes tiene sentido y si tiene sentido ya y te quieres ir fuera vete fuera después un poco modelo vamos a reducir esa fricción de entrar en el mundo de la restauración o no siendo propietario o voy a añadir capilaridad a mi restaurante voy a crear una segunda marca una tercera marca voy a probar cosas nuevas ese es un modelo que es el de real estate luego está el modelo de soy una plataforma y lo que quiero es hacer un poco lo que de ciertas marcas o crear marcas específicas para mí o salvar o solucionar fallas de mercado tú tienes los datos de tu mercado si en Suecia sabes que no hay pizzas en Estocolmo o pizzerías en Estocolmo puedes montar tus pizzerías y al final eres juez y parte y te llevas todo que esa creo que tiene ciertas limitaciones que funciona como complemento a un negocio volvemos a lo antes como una pata más en la que podéis hacer que la compañía sea rentable o no pero que en sí mismo jamás va a ser gigante porque es muy complicado ser juez y parte en un marketplace Amazon sí lo es y creo que es un poco lo que estáis haciendo todas las plataformas de food delivery y ahí estaba circulando estos días por Twitter esa presentación en la que creo que era de Social Capital que explicaba cómo Amazon había cambiado todas sus líneas de coste en negocios propios Amazon Web Services y sus marcas y tal un poco es lo que estáis haciendo vosotros con la logística con los propios restaurantes y demás cambiar todas las líneas de coste en negocios que podéis hacer pero tiene ciertas limitaciones al final del día tú puedes ir a Amazon puedes ir a comprarte una alfombrilla para tu ratón y la puedes comprar en Amazon Basics pero en cuanto sea algo un pelín más complejo el ratón mismo es probable que tires para un Logitech que tires para una marca que conozcas Microsoft con tu ratón de Apple o lo que te dé la gana pero no vas a ir a eso porque un poco maestro o sea aprendí de todo maestro de nada y bueno obviamente el mundo es muy grande y hay espacio para los dos pero creo que tiene más limitaciones y hay una tercera que es un poco lo que hacíamos nosotros que es somos una compañía de virtual restaurants no de Cloud Kitchen es decir montamos restaurantes que solo se pueden pedir a través de internet que no puedes venir aquí y sentarte y comer ¿tiene sentido eso? yo creo que sí que hay mercado para crear marcas made for delivery porque no se cocina sigue sin cocinarse igual para delivery que para domicilio porque la capacidad para experimentar para lanzar muchas marcas es muy grande creo que hay oportunidad en The Age and Delivery Hero compraste Sonest Food que básicamente lo que hacía era eso con otro modelo luego detrás en el que al final lo que hacía era aprovechaba los restaurantes para que fueran sus agentes entre comillas y les probaba comida pero la idea detrás es la misma restaurantes con comida para delivery y creo que para eso hay oportunidad lo que creo que pasa con eso es que requiere tiempo capital y sobre todo tener la capacidad que fue uno de los errores que tuvimos en Kids de crear marcas súper genéricas y súper complementarias entre sí y en categorías que no sean las súper top ¿por qué esto? perdón si me alargo pero el competir con pizzas o hamburguesas es muy difícil pero por dos razones al final el que pide una hamburguesa o paga una hamburguesa premium o se va a McDonald's a pagar tres por un euro lo mismo pasa en las pizzas el que quiere buena pizza paga los 20 y pico euros de una buena pizza o se va a Telepizza o a Pizza Hut y se pide sus tres por 10 euros vivir en la en la normalidad en esas categorías es inviable sin embargo si eres capaz de crear una marca que lo que produzcas sea algo diferencial algo que se coma con recurrencia pero que no sea estas top tres categorías puedes crear algo que sea escalable que sea rentable y que sea razonable Taster lo está haciendo muy bien y al final ellos se han centrado en un vertical que es asiática semi premium pero asiática o sea diferentes variedades de la asiática en Europa porque no tiene sentido vender asiática en Asia etcétera y vamos a darle un toque cool y vamos a ir poco a poco y han tenido muchos problemas pero lo están haciendo razonablemente bien en esa pata los problemas vienen por otro lado y en la India que ya es otro mercado aparte tiene Rebel Foods que ya tiene mil y pico locales creo que podrías decir de todo lo que llevo viendo desde hace 3 o 4 años que empezó este mundillo Rebel Foods parece ser el que está más cerca de ser exitoso igual Rebel es gigante leía esta semana que han montado un acuerdo con Cloud Kitchens para abrir 250 locales más en los próximos meses pero claro ahí entramos en otra pata que es después que es el tema escalar eso en la India con los costes y la ley laxa que tienen es razonablemente más sencillo que hacerlo en Europa yo te puedo contar abrir el local en Amsterdam fue razonablemente sencillo desde el punto de vista encontrar local acondicionarlo etcétera pero para tener internet en el local estuvimos 3 meses al final repito y en España era un poco al revés el problema venía con oye voy a pedir un permiso que es esto al final lo que hicimos nosotros era decíamos que era un negocio de catering que en el fondo es lo que es pero era la única manera que diera un permiso es decir no es un negocio de catering ¿por qué? porque nosotros cocinamos comida aquí se la llevan a otro lugar ah vale ya está pero imagínate cuando llegas tú al Ayuntamiento de Madrid al de Barcelona y pedir permisos para esto en Barcelona el caso paradigmático que nos pasó fue que un vecino que de la quinta planta cuando estábamos en un bajo dijo que su casa llegaban olores y tuvimos el local dos meses parado porque además el tipo cuando iban los inspectores se llevaban el tema legislación para algo tan sensible como la comida complica las cosas bastante muchas bonitas no sé si te puedo llamar bonitas pero que le dan un futuro más positivo a Asia yo creo que a Europa sí 100% Asia es muy fácil lanzar negocios muy fácil muy fácil de hecho yo creo que es interesante que gobiernos podríamos decir mucho menos avanzados hayan entendido el impacto positivo que puede tener la tecnología y el negocio en la sociedad para que la mayoría de la gente salga de la pobreza o sea al final vas a Indonesia vas a Malasia vas a Filipinas vas a Tailandia Vietnam tío no hay cash la gente va con wallets los restaurantes están más avanzados que en Europa incluso la barca es otro rol hay dos temas uno es sobre regulación obviamente Europa es sobre regulada en todos los sentidos todos los países están sobre regulados hay algunos como Portugal que están en el camino de quitar regulación de simplificar todo y demás otros que no es el caso de España es el caso de Francia etcétera pero aún así estamos sobre regulados en general hace poco hace bastante ya leía sobre Canadá creó una ley en la que obligaba a los políticos que para aprobar una ley nueva tenían que eliminar dos antiguas para que no hubiera un exceso de sobre regulación me parece una medida muy interesante porque obligas a que todo se simplifique porque tenían una complejidad legislativa que la habían incluso trasladado a gastos operativos de sus funcionarios y eran cientos de millones de dólares al año que no funcionaban por complejidad operativa realmente o sea que se perdían ahí por tiempos etcétera muy interesante y la otra lo que dices es el salto ese salto yo me acuerdo que lo vi estando en telcos con los medios de pago con pagar con el móvil yo me acuerdo cuando aquí todavía nadie ha pagado con el móvil en Nigeria boda la gente pagaba el pan con sms pero eso es por una sencilla razón porque vienes de más atrás entonces no has tenido claro y en el caso de Nigeria por ejemplo si tú no has tenido líneas fijas de teléfono no tienes un legacy de negocio pasas de la nada al móvil con lo cual aquí había que pasar por esa fase es el problema en cierto modo de los países desarrollados tú puedes digamos que hay una gráfica de dos dimensiones entre desarrollo y legislación y hay cuadrantes de poco desarrollo y poca legislación que el salto que es el del sudeste asiático se ve brutal hay poco desarrollo y mucha legislación que suelen ser sitios tipo Venezuela o Cuba hay mucho desarrollo y poca legislación que suelen ser los países protestantes Estados Unidos Reino Unido etcétera y luego y luego hay efectivamente Holanda y luego suele haber mucha legislación y mucho avance que es básicamente Europa Europa y ese es el problema ese es el peor cuadrante de todos el peor cuadrante porque es el que no avanza sin ninguno de los sentidos no yo creo que los 20 años que vienen a Europa van a ser son duros muy duros quiero puntualizar un tema creo que una de las o sea el no es igual bueno decirlo pero Grab porque al final nuestro competidor y Go han hecho han añadido tanto valor es brutal a la sociedad es brutal de sudeste asiático no solo la gente ve hostia pues una empresa que de taxis o que reparten comida pero es que Grab y Gojek han digitalizado tanto los negocios como la sociedad la gente paga con GrabPay o con Gojek wallet porque ya la usan de por sí o sea de por sí ya tienes una app donde pedir comida donde tienes taxi y con que pagar a todo ya incluso Grab estaba montando un chat lo vi el otro día tío madre mía pero yo soy muy fan de hecho las tengo instaladas porque Gojek siempre cuando iba a Bali y demás es que me pasa el día en Gojek todo al final directamente o sea no con le has solucionado todos los todos los temas y y Rapi está intentando hacerlo en la TAM en cierto modo va añadiendo servicios es más complicado porque yo creo que es un ecosistema por un lado muy cerca de Estados Unidos es obvio o sea Estados Unidos nos ha comido la tostada especialmente al sur de Europa en cuanto a canibalizar ese mercado y por otro lado todavía hay mucha distancia social en la gente entre early adopters y la masa crítica y demás y es interesante ver cómo evoluciona ahí el tema porque están los dos sistemas es el único mercado donde conviven la la super app con el modelo más clásico pero ahora ahora que comentas esto de Estados Unidos que nos ha comido la tostada en la TAM tú comentas en Twitter a veces que nos estamos perdiendo una oportunidad en África pero que también nos la hemos perdido en la TAM que es es muy me ha dado la hora por escuchar podcast de historia de todo lo que hicimos en Sudamérica y tal y ver como los Estados Unidos son buenísimos en storytelling y básicamente desde hace 100 o 200 años nos hacen ver que son los putos amos y que nosotros fuimos unos cabrones y ahora se están ademando llevando todo el negocio de lata entonces ¿cómo ves el ecosistema español en ese sentido y ¿qué habría que cambiar para para realmente abrir más nuestras miras? porque veo mucho en el mundo visita que sí que hay que ir fuera y tal pero en la realidad no lo veo veo que uno de los problemas que tenemos en España es que hay muy poca muy poca gente ya no diría que ha estado fuera pero sino que no mira fuera que nos nos cerramos demasiado incluso al Mediterráneo ¿tiene sentido lo que digo o ¿cómo lo ves tú? Sí sí tiene sentido yo aquí voy a ser un poco talibán como siempre en general y luego me pondrán las pilas en Twitter y demás pero así como regla general sí que es cierto que los elpis de los fondos los inversores de los fondos no sé cuántos fondos de capital riesgo hay en España o visis hay en España que no tengan dinero público detrás y eso creo que tiene una implicación en el mandato al final si a ti te pone el dinero el gobierno español te dice que probablemente el X por ciento o la gran mayoría del dinero que pones lo tienes que hacer en startups con base en España o no creo creo que solo hay creo que el único que no tiene dinero público es Olyron no estoy seguro alguien me corregirá esto pero seguro creo que es el único que no tal que es curiosamente el que más cosas probablemente está haciendo fuera con con FJ Labs y demás pero pero poco se hay hace cosas fuera en la TAM pero en general creo que hay una dependencia de oye si el que me da el dinero me dice que tengo que invertir aquí esto es una carrera de largo plazo y hasta que yo no sea capaz de levantar dinero de personas o de instituciones que me digan que haga lo que me dé la gana con ello es muy largo y ese tiempo es mucho más lento del que tarda en desarrollarse el mercado y lo teníamos razonablemente fácil porque al final talento de Latinoamérica venía a hacer su envié a ISO a alguien iban a Ivy League iban a etc pero también venía aquí o sea tú podías tener acceso allí podías repartir lo que pasó que los que iban a Ivy League si consiguieron que los founders que los inversores de ahí empezaran a poner dinero no sé si has escuchado la historia del founder de Mercado Libre cuando estaba haciendo su envié en Stanford creo que era de ese cuello el inversor a dar una clase y al acabar la clase dijo oye por cierto alguien me puede llevar al aeropuerto este tío cogió y en el camino al aeropuerto le picheó Mercado Libre y le dijo pues vale o sea ya está este tipo de cosas y a día de hoy te vas y es que ya no tiene sentido es carísimo para un bici español entrar en la TAM en una serie inicial yo creo vamos personalmente con fondos de 70, 80, 100 millones no te vas a meter a series A de 15 millones a 20 millones como está justo en México por ejemplo para seguir con el sector de food delivery creo que justo su serie A fueron 20 millones de dólares puedes entrar acompañando pero no puedes entrar liderando por eso me mola lo que está haciendo Pablo con Belvo que me mola la idea de fundar en Barcelona lanzar realmente la sede realmente está en México y desde el día 1 enfocarse en México y ahora creo que están mirando a Colombia y con el foco directamente a través de eso es guay pero es que además en Francia está pasando también Francia está aprovechando los emigrantes de segunda generación para lanzar negocios africanos desde París hay una compañía yo soy inversor pero voy a hablar de ella aunque no lo fuera se llama Eversen que lo que hace es básicamente el problema que tenía en muchos países de África era que la única manera de enviar dinero era a través de los money de turno que te cobran un 30% estos tíos han solucionado eso con una app que funciona en teléfonos 2G también además via SMS para enviar teléfono a tu casa y te cobra un 5% de comisión un 5% es una pasada es una pasada para nosotros para un tío que está pagando un 25 un 30 es mucho ello y están haciendo eso tres tipos desde Station F en París sin tener un pie allí bueno Jumia hizo lo mismo hasta que se movieron a Dubái creo pero bueno no hablemos de Jumia podrían hacer cosas desde como tú dices desde España al final estamos más cerca de Nigeria y de Kenia nosotros que Estados Unidos y de golpe ya ves Jack Dorsey moviéndose a Nigeria y cosas como Pakistán Pakistán es un mercado de 250 millones de personas en 10 años ya te digo que para nosotros es un monstruo también Pakistán es brutal es casi tamaño de población del 70% de Europa y lo tienes a golpe de tiro de piedra en Kubai yo estoy viendo cosas brutales también y es un mercado mucho más pequeño pero en el caso de África además hay que sumarle otra pata más que es que uno de los hubs gordos de España y para mí lo que mejor lo está haciendo desde el punto de vista público y privado es Málaga que estás a 30 minutos de avión es que deberías de tener es que me sorprende mucho y sé que hay algún fondo que está empezando a mirarlo ha hablado con alguno aquí en España a raíz de uno de estos cabreos que pongo en Twitter hay un par de ellos Placanplay lo está mirando está mirando alguno más de Venture también lo está mirando etcétera pero lo están mirando y además hay tres temas que son ventajosos aquí es decir tenemos probablemente una primera segunda generación de inmigrantes que está acabando ahora en la universidad que pueden ayudar en esto muchísimo estoy seguro que te vas ahora a cualquier escuela de ingeniería de cualquier politécnica en Madrid Barcelona Valencia Sevilla Málaga o algo y tienes gente que le puede interesar decir tío queremos desarrollar este mercado estoy seguro que tú también te interesa seguro que hay gente estoy seguro no me queda ninguna menor duda y estoy hablando aquí un poco al pedo pero creo que bueno sin ir más lejos Globo ha lanzado unos cuantos mercados totalmente totalmente yo creo que igual lo que tú dices que está pasando con Rappi que hay mucho Rappi mucha gente de Rappi lanzando negocios espero y creo que si el globo sigue tirando y sale las cosas bien en los próximos años pueden salir igual emprendedores de allí y bueno al haber estado en África igual ya mirar para allá pero es que África yo creo que igual le quedan diez años y la gente lo puede ver lejos pero es que esos diez años es lo que te va a permitir hacer un negocio grande o no es decir llegar allí ahora lo que está haciendo Pablo Iuri en Belbo es brutal pero México es un mercado para mí más lógico para lanzar que España es así tiene tan sentido el mundo por acceso al capital desde México primero tienes los fondos locales que son muy brutos pero es que además tienes fondos estadounidenses infinitamente más consolidados en México que en Europa tiene más sentido incluso desde el punto de vista racional no tanto de incluso Stripe está muy fuerte ahí ahora mismo también y gente muy gorda se está moviendo a Ciudad de México y poniéndose un montón y aquí y alguien que te deberías de traer al podcast si quieres es Barry el fundador de Sindelantal que está en México que han montado Pulpomatic que es una empresa de logística y que es el mayor embajador de México que te puedes encontrar y hay razonamientos claros y es que es mucho más fácil es que es un mercado mucho más primero mejor acceso al capital teniendo en cuenta siempre que es otra de las cosas que se dice aquí que no hay ahora mismo dinero sobra para conseguir o levantar para una inversión que falta son negocios buenos pero eso está muy claro dos hay talento y mogollón de talento y la gente está como loca por trabajar allí en ese tipo de compañías porque tu alternativa es irte a una gigante local en la que te vas a aburrir como una ostra y que ya está que tampoco es un líder mundial y que vas a estar entonces tu alternativa es irte a una tech y luego hay una clase en la TAM en general pero hay una clase pudiente o una clase que se ha formado en Estados Unidos una clase como lo quieras llamar que tiene mucho más sentido patriótico en el sentido de vale me he ido allí pero no me voy a ir a McKinsey y me vuelvo allí a montar algo con los bolsillos sobre seguros y que eso es muy cómodo y tal pero vuelven allí a montar algo y en Europa en general eso ha costado mucho más y creo que sigue costando incluso que gente que se iba allí acaba volviendo y acaba volviendo a hacer a un blue chip o a una consultora grande etc pero allí es que no hay tanto y hablabas de lo que hacía el otro día Rappi en Twitter y hablaba también lo alineaba con colombianos de la Universidad de los Andes la Universidad de los Andes es un poco molestad eólica de allí pero además es que la mayoría de ellos han ido a Ibilic y luego han vuelto a montar cosas y contaban nueve en los últimos dos o tres Y Combinator de Colombia con founders de la Universidad de los Andes que es una pasada y en todos los sectores he hablado con algunos que hacen dark kitchens y virtual restaurants allí pero hay gente haciendo fintech a tope hay gente haciendo proptech y hay ese cierto sentimiento de give back que es un poco esa mezcla de latino y de norteamericano que mola mucho para montar cosas allí y Belvo es ejemplo perfecto pero hay un montón de ellas está yo creo que a los europeos nos pasó con los de Europa del Este de hecho en Barcelona hay tres o cuatro empresas fundadas por rusos etcétera y tal y cual está ahí y de finance está Remy Robotics está yo creo que incluso estoy seguro pero yo creo que alguno de los fondos de Typeform también era por allí y demás que atraías mucho el talento de allí y que era guay para atraer talento que yo creo que eso nos lo está robando Portugal claramente hay que decir para acabar para acabar fuerte últimos minutos creo que somos bastante negativos en torno a España pero yo dije hace creo que hace un mes dije en diez años Portugal es más rica que España en cíper cápita y tú dijiste en cinco entonces sí a ver bueno yo creo que estamos perdiendo una oportunidad que flipas sobre todo con el tema remoto todos los cambios que están pasando en el mundo y demás en España y Portugal parece que lo está haciendo inteligentemente que nos está quitando lo que deberíamos hacer desde España están haciendo algo medio bien ya no diría que lo están haciendo de puta madre y tal lo están haciendo medio bien y parece que yo estoy de acuerdo ahora contigo en cinco años estarán mucho más avanzados que nosotros a ver además es que creo que la primera vez que los dije en Trump en Twitter en plan llevaron el tema hacia la política y no tiene nada que ver con la política en Portugal gobierna el mismo partido que en España gobierna el partido socialista o sea que eso tiene que ver con querer hacer cosas o no no tiene nada que ver con la política absolutamente nada yo creo que es sencillo ¿cuál es tu valor de verdad? o sea tenemos buen clima estamos geográficamente en lujo localizados luego tenemos alojamiento o vivienda barato fuera de Madrid y Barcelona para la gente que quiere vivir en sitios de calidad de vida que te cagas se come muy bien y estás bien comunicado hacia todos los sentidos es decir estás a seis horas de Estados Unidos a media hora de África a dos horas y media del resto de Europa a seis horas de Asia o sea estás en el medio te puedes mover te puedes hacer en todas direcciones estás perfecto y encima tienes el segundo idioma más hablado del mundo el tercer es decir es muy fácil atraer gente a mí convencer te aseguro nosotros ahora en Tilster íbamos a montar un hub tecnológico en Europa miré muchos sitios mi idea era tenía un poco de obsesión personal voy a intentar montarlo aquí y contacté con gobiernos autoridades locales etcétera en plan de oye mira vamos a contratar alrededor de 100 tíos ingenieros para desarrollar hay algo que tengáis algún programa que me pueda ayudar que pueda hacer algo que puede ninguna ciudad de España salvo Málaga me respondió nada ninguna y hablé con Valencia hablé con Madrid hablé con Barcelona todos fueron mareos hablé no sé qué mandé los papeles a no sé cuánto en Málaga no súper bien en Portugal me llamaban cada semana de Porto de Lisboa y de Coimbra para ofrecerme locales ventajas ayudarme con los papeles oye no montas las sociedades aquí no te preocupes te ponemos un funcionario que te atienda una camp manager para ti que te ayude todo esto lo hemos acabado montando en Oporto y Coimbra y de hecho vamos a abrir un tercero en Lisboa al final por las condiciones que nos daban directamente y las condiciones no tienen nada que ver porque a mí convencer a un tipo de Ucrania de que se venga a vivir a Málaga o a Lisboa o a Porto me cuesta lo mismo es lo mismo para ellos es lo mismo o sea la distancia es lo mismo la calidad de vida es altísima y tal y en todos los sentidos desde el punto de vista empresarial ayudan luego desde el punto de vista personal a esos tipos que vienen como expatriados van a pagar durante los primeros 10 años un 10% de IRPF eso es para ellos es una pasada y a eso le sumas la calidad de vida son tres capas y aquí no estamos haciendo ninguna todos estos puntos que tú comentas crean al final una visión que yo como siempre digo mi novia es holandesa vivimos en Singapur pero si volvemos a Europa pues claro donde siempre discutimos donde queremos vivir y a mí por lo menos mucho España entonces ella incluso por todas estas cosas que se comentan de Portugal me dice que le atrae más Lisboa que Barcelona y dices tío mejor que Barcelona Lisboa el agua está más fría además peor tiempo y dices tío si hicieras lo mínimo ya si dejaras de poner palos en las ruedas no hay nada mejor hay una excusa que me pone mucha gente cuando yo digo Singapur es de puta madre y tal y dicen claro es que Singapur tiene mucha suerte que está ahí en medio de todo tal y digo bueno España también o sea es que no no tienes o sea el problema aquí es otro es el de facilitar el movimiento de la gente y aparte hay una cosa que más o menos está empezando a hacer ruido ahora y que tiene todo el sentido que es entre comillas reindustrializar lo que no es Madrid o Barcelona etcétera y tiene todo el sentido del mundo pero hay dos maneras de reindustrializar puedes reindustrializar montando fábricas de lo que sea que también tiene todo el sentido o puedes reindustrializar desde el código es decir a nosotros nos parece muy lejos que la gente se vaya a Valladolid desde Madrid o a Gerona desde Barcelona en general pero la gente puede vivir perfectamente allí es una hora de tren o sea cambias la escala y estás hablando de que España es del tamaño de California y nosotros en mi caso personal habló Tilser nuestra oficina principal está en Los Ángeles pero hay gente que trabaja en la oficina de Los Ángeles que vive en la zona de la bahía y gente que vive en San Diego va uno o dos días por la semana de la oficina o no y luego no tiene ninguna excusa sobre la distancia esa distancia aquí es muy relativa somos un país muy pequeño y hay que aprovechar eso que te permite cohesionar todo eso y que la gente y que no hay gente no todo el mundo quiere vivir en el centro de Madrid o de Barcelona hay gente que vive muy feliz a 30 kilómetros de Valencia o a una hora de no sé dónde o en Extremadura o en Andalucía o en Cádiz que se vive muy bien y te puedes ir a vivir allí perfectamente lo que tienes que tener es el perfil de empleado que tú estás buscando es alguien que lo que necesite es una conexión de internet y estar feliz y ahí tienes toda la ventaja del mundo para darlo ¿qué pasa? que no puedes querer al mismo tiempo o sea si quieres entro en otra derivada cuando tú miras los datos del crecimiento de los gastos de los gobiernos en España se gasta mucho más gobierna quien gobierne se invierte mucho más se invierte mucho más cuando entras al detalle no se invierte mucho más lo que está creciendo es el gasto corriente es decir se está creciendo los costes de salarios de gente de más volumen hay más gente trabajando para hacer las mismas cosas que se hacía antes con lo cual el presupuesto es mayor pero no se está invirtiendo más si tienes que quitar la grasa de ahí para poder ofrecer lo otro que es una de las cosas que hizo bien Portugal Portugal estos años ha ido simplificando todo muchísimo ha ido creando ha ido recentralizando algunas cosas que pueden ser más o menos útiles quitando duplicidades y eso te permite ahora tener cierta elasticidad para ofrecer beneficios fiscales y que la gente no se enfade ahora si al mismo tiempo al que vive aquí estás diciendo que le vas a subir el 10 RPC un 48% y al que viene de fuera que se lo vas a poner un 10 la gente se va a mosquear tiene que ir alineado y nos estamos ya nos estamos metiendo en lo que estábamos todos siempre discutiendo para cerrarlo yo creo y tú también que hay una oportunidad enorme enorme vamos a ver si lo jodido es que es difícil transformarla si al final no tienes facilidades como en el caso que te has dicho de hablar con ciudades y que ni te respondan vamos a ver cómo evoluciona yo soy pesimista pero pero bueno lo vamos a dejar aquí creo que ha estado interesante hemos tocado palos de todos los ámbitos para acabar para acabar me gustaría es bastante tópico le estoy copiando a Jaime Novoa dinos un libro que recomiendas Ostras Pues mira no voy a recomendar nada nada business de hecho odio los libros de business creo que no sirven ok para eso tienes un seguro que hay alguien que ha hecho un post que lo resume para una lectura de 15 minutos cosas que los nietos deberían saber cosas que los nietos deberían saber que tus nietos deberían saber es la traducción en español es del cantante un grupo que se llama Iles que escribe una biografía de su vida es un tío que ha tenido una vida un poco turbia extraña de músico pero al mismo tiempo un tío que tiene ciertos problemas mentales y tal y que es muy lo cuenta de una manera que te va dejando como leccióncitas cada página pero no leccióncitas Mr. Wondertool y es yo creo que es el libro que más he regalado en general creo que es una buena manera de recomendar entonces Skin in the Game no lo había escuchado nunca así que me apunto pues nada Joaquín muchas gracias por estar aquí pondré luego donde podéis seguir a Joaquín pero básicamente está en Twitter yo lo sigo desde hace tiempo y recomiendo 100% a los que no lo sigáis seguirle y espero que os haya gustado gracias gracias ¡Gracias!